Me pregunto Como cargaste meses dentro en tu barriga Me pregunto Como mi corazón dentro de ti latía Y así llegué yo Y me cuidaste cual cachorro en tu guarida Hoy quiero compensarte Y no llorarte al campo santo amarte en vida Te pondré tu corona pero ahora que estás viva Como reina que eres para mí Si vieras que orgulloso estoy de ti Te traigo lindas flores pa' sacarte una sonrisa Para que siga hermoso tu jardín que ya está marchitando Te amo mamá bendita Te traje los mariachis pa' cantarte tus canciones Hoy quiero presumirles al amor de mis amores Muchas gracias mi madre disculpa si te he fallado Te pido me perdones Dame tu bendición Y sígueme cuidando Te pondré tu corona Pero ahora que estás viva Como reina que eres para mí Si vieras que orgulloso estoy de ti Te traigo lindas flores pa' sacarte una sonrisa Para que siga hermoso tu jardín que ya está marchitando Te amo mamá bendita Te traje los mariachis pa' cantarte tus canciones Hoy quiero presumirles al amor de mis amores Muchas gracias mi madre disculpa si te he fallado Te pido me perdones Dame tu bendición Y sígueme cuidando Te amo mamá bendita 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 Te amo mamá bendita